Este miércoles en el Congreso de los Diputados, la diputada del Partido Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, ha dado un repaso demoledor a Félix Bolaños en representación del gobierno de España. Asegura que Pedro Sánchez ha entrado en una deriva desquiciada en donde la ilegalidad es su única forma de sobrevivir en el gobierno. Además, ha hecho una encendida defensa del rey Felipe VI y de la monarquía en el Congreso, donde ha asegurado que Sánchez pasará, la monarquía constitucional perdurará. La diputada del Partido Popular ha sacado los colores a Bolaños al recordarle que el pasado jueves el Partido Socialista votó en Navarra una moción que llama a la monarquía corrupta e incompatible con la democracia. Cayetana, como escucharás a continuación de forma completa, les ha recriminado lo siguiente. No les mueve el amor a la república, sino el desprecio a la democracia, que la corona hoy garantiza y seguirá garantizando. Sí, señor Bolaños, señorías del Frente Populista por la impunidad y la degradación general. Sánchez pasará, la monarquía constitucional perdurará. Estas palabras se han hecho rápidamente virales en las redes sociales y os las dejamos a continuación, pero antes, ya sabes, recuerda suscribirte y déjanos un like. Con ese simple gesto ayudarás a que este vídeo llegue a muchísimos más españoles. Suscríbete, es gratis. Están ustedes en una deriva desquiciada rumbo a una democracia fallida. Yo quiero reivindicar hoy a los contrapoderes imprescindibles en una democracia plena a los que ustedes atropellan. A los periódicos a los que un pseudo-demócrata se atreve a llamar pseudo-medios. A los jueces que aplican la ley al investigar a una presunta corrupta y procesar a un malversador, aunque se llamen Begoña Gómez y Carlos Puchemont. Y a los fiscales que reciben insólitas órdenes de delinquir para blanquear al socio del gobierno y ensuciar al novio de una rival. Un fiscal general imputado. Lo ha pensado, señor Bolaños. El gobierno ya solo depende del delito para sobrevivir. Y algo más. Quiero reconocer hoy al rey al que la amnistía condena y convierte en blanco de críticas injustas. No, señorías de Vox, el rey no puede negarse a firmar una ley como si fuera un desobediente más. Y no, señorías del PSOE, el discurso de Felipe VI, del 3 de octubre de 2017, no debe ser derogado. No porque sea el discurso del rey, sino porque fue y es el de la razón democrática. El de la adulta advertencia a los delincuentes y el imprescindible amparo a las víctimas. El discurso de un Estado en el que rigen la libertad, la igualdad y, sí, la fraternidad. El jueves el Partido Socialista votó en Navarra una moción que llama a nuestra monarquía corrupta e incompatible con la democracia. No lo hizo por fervor republicano. Libertad, ustedes anteponen sus negocios identitarios a los derechos civiles y lingüísticos de millones de ciudadanos. Igualdad, ustedes promueven una discriminación radical. Arriba, una casta nacionalista con derecho a delinquir. Abajo, los catalanes que cumplen la ley y el resto de españoles que pagan. Fraternidad, ustedes liquidan la solidaridad y alientan la división de todo. A ustedes no les mueve el amor a la República, sino el desprecio a la democracia que la corona hoy garantiza y seguirá garantizando. Sí, señor Bolaño, señorías del Frente Populista, por la impunidad y la degradación general. Sánchez pasará, la monarquía constitucional perdurará. No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho.